La Tarde Y la lluvia en los techos, vida parece llorar ¿Por qué la tarde, por qué se ha puesto a desenredar? Mi nostalgia ven adentro de mi soledad Mis nostalgias ven adentro, vida de mi soledad Las que frontera iludada, tu incomprensión reinará El fantasma de tu orgullo nos viene a quitar Esta tarde, tuya y mía, lluvia de la intimidad Miro la lluvia caer sobre la triste ciudad Con el llanto de los solos, vida parece llorar Con el llanto de los solos, vida parece llorar La ciega noche sentí, sobre mi mano rodar En las horas empapadas, vida de un hondo evocar Tras que frontera iludada, tu incomprensión reinará El fantasma de tu orgullo nos viene a quitar Esta tarde, tuya y mía, lluvia de la intimidad